Hola, hola, iniciamos otro día de otoño, sábado 6, y hoy, como siempre, nos vamos directamente, nos degeneramos completamente, nos vamos directamente a llegar todo, ya nos quedan más días, empezaré a cegar todos rápidamente, a gastar toda la energía, y hoy llevaré sí o sí el hacha a mejorar, 1, 2, 3, 4, 5. Hoy no hay nada, no hay cumpleaños, no hay nada. Vamos a hacer esto de una vez. Dejo todas estas líneas de gada, me voy abajo, me voy a cargar. Listo. 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 No, vaya ya pues. Esos sesores que me cuesten un poco. Mítatea, me afectan en un día. Necesito hacer todo rápidamente. No, 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 no. todo el disco, lo rellenamos y ponemos el caso para eso vamos para uno más vamos queríamos dar, tenemos buena suerte a ver que frutas hay por acá hay un buen tanto buscamos la sal de agua daña para no estar gastando energía en vano nos caeríamos directamente hay, tenía que ir donde el clean tiene que bajar, no tengo el otro es rápido, es rápido que hay ahora momento exacto ya, está pasando acá algo para variar es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales lo mismo y yo lo conseguimos desde cero lo único que hiciste fue sujeta a los clavos ignoran ahora permíteme explicarte verás con la granja game en 1999 la vuelta en el negocio la economía local ha estado creciendo como resultado algunos de los aldeanos de la zona han estado pidiéndome una manera de proveerles con ingredientes locales para sus negocios o proyectos así que a robin y a mí se nos ha ocurrido la idea de crear un nuevo tablón de pedidos especiales donde la gente puede publicar trabajos más grandes de los que encontrarás en el viejo tablón de anuncio de la tienda de Pierre si por ejemplo estoy pensando en pedir madera noble para una cama que quiero hacer no te pongo en el punto de mira pero si quieres ayudar simplemente acepta el pedido de este tablón quien sabe puede que si el proyecto de la cama sale bien empiece a venderla en mi tienda estoy deseando ayuda estoy deseando ayudar los aviones esperaría menos de ti entonces podemos decir que estás en ello si emocionando cuando estoy seguro de que tienes mucho que hacer no te molestaremos mucho más como siempre presión tu voluntad de cooperar cuídate listo ahora nos vamos directo lo que llevamos tenemos que ir a mejorar el hacha vamos por aquí directamente creo que hay un sendero por esta parte y volvemos por el mismo lugar directo directo a la al spam al spam este tipo no les va a costar esto ya ya estoy viendo que me va a costar no comprando no siendo el mismo precio no cambiando las mías dejo para mejorar aquí a mi ya que le puede ser dirilio ese es el último metal que podremos farmear en el juego creo que si es no creo que hay un metal más pero por ahora sería el más pero para mejorar las herramientas este sería el del máximo nivel dejaré mi hacha para que se vea cero listo ahora un saludo un rato daré un rato me enojabas y ya nos vamos iré a ver un rato lo del tablón a curiosear un poco aquí nos dice nos pide uva al final de la temporada para aceptar esto cuánto será que nos pagan hay una nueva que ocurre por la belleza en ciudad susu aparentemente se dice que los granos se quitan con la noción hecha a partir de uva cualquiera que envíe 100 uva al final de la temporada ganará una recompensa sustancial de fondo agricultural del pueblo pericano aceptaré esto porque supongo que ya tendré 100 uvas espero para crear una cama de 80 de las nobles lo cual no tengo y aparte me dicen dos días eso me da 23 días aceptar esta misión y creo que esto ya no se puede hasta completar esto hasta completar si hasta completar voy directo al spa a ver si quiero tener una galletita de ese acá debería que alguien le consiga un ejemplar de diamante u 2000 creo que tengo diamante creo que tengo lo aceptaré esto le he pasado en la casa así que quizá ya lo esté entregando hoy mismo cultiva y envía 100 uvas creo que hay un cajón donde se debe de enviar creo que está no me acuerdo porque para cumplir esas misiones es un poco diferente no es entregarle directamente a Lewis sino dos corazones tengo con el sebastián que solo pasa entrar ahí en su puerto solo tengo dos solo tengo uno no puedo entrar en su puerto pero entre hoy y mañana no estaría encontrando oye que haces hasta con el tengo dos corazones llegaré un poco más tarde a casa y solo por dejar mi herramienta la segunda venida aquí al spa no hay que hacer ni siquiera se lleva toda la energía no sobra un tanto de esto hasta ahí más o menos hasta 240 luego hay que volver directamente a la grana listo rápido rápido cosegui vamos a ver 32 uvas si tranquilamente podremos cosechar los 100 que nos piden 32 uvas y ahora tengo el diamante esto tengo para entregarle al sebastián es para el sebastián sebastián si sale por esta parte déjame llegar déjame llegar vaya se sube mi costa vamos 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 sigamos a ver otras cositas que estoy recordando del juego el primer año es así tiene que ser así si quieres terminar bien el año y ya en invierno con el dinero que vayamos con el oro que vayamos consiguiendo construir los edificios para ingresar a la primavera del siguiente año con todo hay algunas nuevas semillas que aparecen en invierno mientras se están creando los edificios que hacer ir a la mina de vuelta la endonda el que se dice que es material necesario para los aspersores no es tan difícil el juego es fácil hay ciertas partes difíciles pero ya como nos van indicando más o menos y no hay donde perderse es fácil es tranquilizante no tienes que estar frustrándote es recomendable para para tranquilizarse acabamos rápido ya son las 6 necesitas dobles de energía o cuáles de llaves me van a acabar esto pero tengo que otra vez al espacio o si toma una más y ahora correr al espacio estaría volviendo más o menos a las 9 ya quedaré hasta esta parte hay un hongo o una seta como estrella plateada me afectó llevar la herramienta pero al menos ya se va mejorando ya voy teniendo todas mis ensamientos de acero con la siguiente cosecha estaría llevando que se convierta en en oro o que sean ensamientos de oro para ir avanzando en invierno más rápido en la mina guardando más rápido el suelo y listo solo eso necesito tengo una galletita para comer ¿cuánto se genera esto? 50 y muchos hasta allí ya son las 9 estaría llegando 9 y media a la granja y a terminar de cerrar todo lo que me falta el anillo que tengo de luz me sirve de mucho me va iluminando todo lo que necesito esta parte me falta cegar y empezaré directo voy a acabar esta parte que me falta listo 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 voy a acabar de acá esta mirada hemos de construir un pozo aquí me alcanzo el tiempo voy a dar el tiempo no hay problema no hay problema de eso listo 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 esto da uva listo listo y estoy de mí donde hemos de más dos no se, no se, no se, no se... esto me cuesta bien, que estoy llegando bien no se, acá estoy llegando bien relleno y me voy directo a dormir así estaríamos acabando este día esto es recogido esto igual esta ciruela igual, estos son frutas este acá acá ponemos las frutas aquí hay más las frutas son acá adentro tiempo para mañana, por favor, dame lluvia nada qué suerte, en serio, no hay suerte con la lluvia no sé si serán días exactos las que hay lluvia o son días aleatorios creo que son aleatorios la verdad, suerte mañana lo cual no nos sirve de nada pues no vamos a saltar ni tampoco vamos a ir a la mina gracias por ver el video no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video no olvides seguirme en el video no olvides suscribirte no olvides suscribirte lo que no nos sirve es un saludo y lo que ha pasado y aproveite conmigo